Y si, yo hace, con este es el cuarto partido que estoy, realmente veníamos perdiendo ahí nomás 2 a 1. Bien hermano, un gusto. Me ha hecho bien con decirlo al chico, está bien. Ah, bien. Y bueno, perdíamos 2 a 1, 2 a 1, partidos que no merecíamos perder y bueno, vamos a ver si lo podemos levantar al club. Bueno, ¿cómo lo viste hoy al equipo? Era mucha garra, fue superior del primer tiempo gimnasia, en el segundo lo pudimos equilibrar y bueno, se le pudo ganar. Pidiéndole ahora lo mismo, son 3 puntos. Son 3 puntos, el primer partido que ganamos, así que bueno, vamos a ver si se levanta. Gracias Marcelo. No, gracias a usted.